Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de la web ReparaTúMismo. El presente vídeo está dedicado a herramientas. Tal como he hecho otros vídeos en los que os aconsejo o os recomiendo algún tipo de herramientas, también hay vídeos en los que no os aconsejo herramientas. En este caso voy a hablar un poco de los alicates multiusos, esos que quedan tan chulos y tan guapos en las películas, que los protagonistas con un alicate multiusos hacen prácticamente de todo, desde cortar un cable, sacar un tornillo, utilizarlo como navaja, etc. Pues bueno, vamos a hablar un poco de los mismos y de si realmente tienen utilidad o no tienen utilidad alguna. Alicates multiusos, tenéis de muchas gamas, formas, tamaños y colores. Tenéis desde muy económicos, que pueden valer 8 o 9 euros, 10, hasta lo que os queréis gastar. Hay alicates multiusos que llegan a valer lo que valdría una maleta de herramientas completa de alta gama. O sea que a lo mejor por 200 o 300 euros podéis encontrar un alicate de estos. Estos que os presento son de gama baja, ya que mi economía no me puede permitir el tener alicates de gama media alta o gama alta. Así que vamos a analizar estos y vamos a ver si realmente tienen utilidad o no tienen utilidad. En alicates multiusos, tal como os he dicho, tenéis de muchas maneras, los hay con multitud de accesorios. Cuanto más accesorio tenga un alicate multiuso, realmente más pesado va a ser y no es que vaya a tener mucha más utilidad. Este por ejemplo, tiene el alicate propiamente dicho, tiene 3 puntos de destornillador, ancha, mediana y pequeña, tiene el destapador de botellas, tiene el sacacorchos, un poco pequeño, la verdad, mucha utilidad no es que tenga el mismo, tiene una hoja de una lima, que la misma no es que tenga unos dientes excesivamente grandes, por lo tanto la utilidad es bastante pequeña, pero bueno, la tenemos. Tenemos una hoja dentada de sierra, esta más o menos le he sacado alguna vez alguna utilidad. Y en el otro mango tenemos un punzón que se podría utilizar para coser, ya que lleva un agujero, para coser cuero, redes o algo similar. Una punta de destornillador de estrella. Una tijera, que es un elemento muy habitual en este tipo de navajas. Una hoja de sierra muy afilada, esta sí que para cortar pequeñas ramas, madera y demás, suele ser bastante útil. Esto sí que es una cosa muy acertada. Primero hay que guardar una, para luego poder guardar la otra. El pequeño cuchillo, típico, una pequeña navaja. Y el alicate, propiamente dicho, que le da soporte a todo el conjunto y que realmente es la base del mismo. ¿Otro que tengo? Pues lo mismo. Ves que lleva prácticamente los mismos elementos, la tijera, los destornilladores, punzón, la navaja, las dos hojas de sierra diferentes y una pequeña hoja de destornillador. Estornillador y el alicate. Y este, pues bueno, no lo vamos a comentar. Tal como digo, muchos de los accesorios realmente no es que tengan utilidad. Por ejemplo, este pequeño, la hoja de lima que lleva es mucho mejor que la lima que lleva el otro alicate mucho más grande. El alicate más grande es bastante pesado. Yo lo he llevado algunas veces en el bolsillo y, como no lleváis un buen cinturón, se te caen los pantalones. Porque el mismo, una vez colocado, lo he pesado y pesa 250 gramos. O sea, un cuarto de kilo. O sea, para un alicate o una navaja de este tipo, la verdad es que es bastante pesada. Si lo llevas en el cinturón, lo mismo. Ya puede ser buena la funda que lleves en el cinturón porque pesa bastante. Problemas que tienen este tipo de alicates. El principal problema es que llevan demasiadas cosas y, en el momento que quieres hacer fuerza, o sea, quieres apretar los mangos, te haces daño con los mangos del propio alicate. En el momento de querer apretar alguna cosa, cuando quieres hacer fuerza, como el mango lleva las dos aristas laterales y el centro está hueco, cuando quieres apretar con la mano, no puedes hacer excesivamente fuerza ya que te llegas a hacer daño. Las puntas del alicate, con el tiempo, se llegan a mover, o sea, llegan a coger holgura y, no sé si se verá muy bien en el vídeo, pero, si movemos las puntas, como veis, tiene una pequeña holgura que, en el momento de apretar, la verdad es que no tiene precisión cuando queremos apretar con la misma. Otro de los fallos que tiene es que, a la hora de utilizar la mordaza, que llevan este tipo de alicates, este, por ejemplo, tiene una mordaza que son dos hojas que se entrecruzan, lo mismo que pasa con este, cuando tenemos un alicate que las hojas de corte se entrecruzan, el mismo no suele ser de mucha utilidad. Al ir a cortar un cable, por ejemplo, como vemos muchas veces en las películas, que el protagonista, con un alicate de este tipo, corta cables, desactiva una bomba y cosas por el estilo, pues, si tuviéramos que desactivar una bomba cortando el cable con este alicate, como veis, me parece que la teníamos clara, que no íbamos a sobrevivir a la explosión, porque este alicate, cortar, no corta. Lo que hace es que muerde el cable, lo dentellea y lo deja hecho polvo, pero no llega a cortar el mismo. Para poder cortar cables, realmente, el alicate tiene que tener la mordaza de punta, que una punta choque contra la otra. Chocando una punta contra la otra, medianamente puede cortar los cables y puede funcionar. Como veis, este llega a cortar los cables. No llega a hacer un corte perfecto, pero bueno, más o menos podía funcionar. Y, lo que os comentaba, la mordaza, llegas a poder coger diferentes elementos, pero no puedes hacer fuerza excesivamente con la misma, ya que tienes el problema de que te puedes cargar el alicate. Este, por ejemplo, de haber hecho fuerza, como veis, una de las patillas, o sea, una de los mangos, se ha movido, ha cogido una cierta holgura, y lo que tiene que el mango, no queda igual un lateral que el otro, sino que queda desplazado, y este alicate está tendiendo ya a acabar de romperse, forzarse por la parte central, y que no podamos hacer fuerza con el mismo, y no lo podamos utilizar. Espero que esta pequeña retrospectiva sobre los alicates os haya gustado, que os dé un poco una idea, a la hora de comprar los mismos, de que es lo que tenéis que mirar, que la puntera sea resistente, ya que todas cogen holgura, o muchas cogen holguras, se mueven de este lado, o sea, cuando vemos el mango, cogen holgura y mueven, que el mango sea lo más grande posible, o sea, que el relleno de herramientas sea tipo este, por ejemplo, ya que si tenemos un mango excesivamente vacío cuando abrimos, a la hora de apretar, nos vamos a hacer daño en las manos, no nos lo vamos a clavar, y que el mismo no lleve excesivamente gran número de utensilios, que la mitad no le vamos a sacar utilidad alguna, y lo único que hacen es meterle peso al alicate, cuando lo llevamos en el bolsillo, pues se nos caen los pantalones. Bueno, ahora, visto esto, que sepáis las pocas ventajas que tienen, y las diferentes desventajas que tienen este tipo de alicates. Es una herramienta que inicialmente, si queréis daros la fardada de llevarlo en el bolsillo, pues el cinturón queda súper chulo, pero bueno, que realmente utilidad, pues no tiene la misma utilidad que podría tener un alicate de corte, un alicate universal, que realmente sí que le sacamos utilidad y lo hacemos funcionar como toca. Espero que el vídeo os haya gustado, una pequeña retrospectiva, nada más, y nada, lo que os digo siempre, un saludo a todos, y que sigáis visitando la página web y los vídeos, repara tú mismo.